El 69% de los venezolanos votaría a favor de revocar el mandato de Nicolás Maduro, según una encuesta de la firma Dating Corp, publicada por el diario El Nuevo Geralt de Miami. Los resultados del sondeo se suman a la cantidad de firmas que recogió la oposición para activar la consulta popular que terminaría con el gobierno chavista. Menos de 48 horas fueron suficientes para que los venezolanos demostraran su inconformidad con el mandato de Nicolás Maduro. La oposición venezolana recolectó 1.102.236 firmas, ocho veces más de las exigidas por el Consejo Nacional Electoral para activar el referendo revocatorio. Ante la inminente consulta popular, la firma Dating Corp realizó una encuesta poco favorable para el régimen venezolano. Según el estudio, el 69% de los venezolanos votaría a favor del revocatorio, mientras que un 21% de los consultados dijo que votaría a favor de que Maduro continúe en el poder. Solo un 10% dijo no querer opinar. El sondeo de opinión refleja que las principales causas de la inconformidad de los venezolanos se centran en la crisis económica y la inseguridad que enfrenta actualmente. De igual forma, el estudio mostró que un 79% de los encuestados ven con malos ojos la gestión de Nicolás Maduro, incluyendo un 50% que la describe como pésima. En cuanto a la popularidad de líderes opositores comparados con el actual mandatario venezolano, la lista está encabezada por Leopoldo López, actual preso político del régimen, seguido por el excandidato presidencial Enrique Caprieles Radonsky y el empresario Lorenzo Mendoza.